hola qué tal mis queridos amigos bienvenidos una vez más a este su canal de servicio técnico y cctv bien como pueden ver en el título del vídeo en esta ocasión vamos a configurar lo que es un punto de acceso de la marca unify de la línea ubikiti bueno estamos adelantando esta configuración y vamos a grabar este vídeo porque este punto de acceso que ahorita les voy a mostrar se va a instalar en una oficina en un departamento de un cliente bueno este trabajo pues no los están pasando nos contactaron por terceros y bueno pues queremos adelantar a configurar este punto de acceso no tengo muchos vídeos de cómo configurar un punto de acceso de la marca unify con la aplicación unify network vale con esa aplicación en el celular vamos a poder este configurar nuestro punto de acceso prácticamente tenemos dos opciones podemos configurarlo con la consola tenemos una consola instalado para poder adoptar ese ese punto de acceso ya creando una red interna con nuestra consola de u drink machine pro que tenemos por ahí instalado pero en esta ocasión no lo vamos a adoptar con ese controlador sino que vamos a configurarlo pues están están alón no este simple vale no va a ser adoptado por ese controlador unify simplemente se va a configurar como punto de acceso localmente y se conecta a la red de internet y listo pues se echa a andar no como podemos observar aquí ya tenemos conectado a nuestro switch de 32 puertos tenemos ya conectado un nuestro punto de acceso de la marca unify también ahorita le vamos a mostrar este ya está funcionando pero también vamos a mostrarle cómo configurarlo desde cero ya está configurado vamos a hacer un reset y vamos a reconfigurar lo vale este punto de acceso que tenemos por aquí es un punto de acceso modelo 6 guión pro es un unify wifi 6 profesional que vamos a instalar como les comento un departamento en la ciudad de méxico nos contactó para instalarle este punto de acceso que lo tenemos es unify 6 profesional u 6 guión pro vale bien este de la línea como les comentaba anteriormente es de la línea unify de la marca ubiquiti y bueno pues aquí tenemos lo que es el punto de acceso trae lo que es una mica protectora de plástico para que igual se proteja y la parte trasera o inferior trae lo que es la entrada al cable de internet lo tenemos ahí está vale ahí está unify 6 vale bien el punto de acceso adicional bueno en la compra de este punto de acceso wifi 6 no trae incluido el inyector poe el inyector poe que se va a conectar pues debe ser de la marca también unify o ubiquiti y el alimentación que le da este este poe es de 44 a 57 volts a 0.65 amperes vale entonces vamos a proceder a conectar nuestro punto de acceso aquí tenemos nuestros cables que vamos a utilizar para poder conectarlo a la corriente y vamos a conectarlo a la red que tenemos por aquí y vamos a proceder a configurarlo por medio de la aplicación vale entonces regresamos bien perfecto voy a colocar esto voy a colocar estos accesorios voy a utilizar lo que es el punto de acceso nada más voy a conectar lo que es el inyector poe aquí lo tenemos es un inyector poe diferente a lo que tenemos instalado por aquí es muy diferente pero manejan el mismo voltaje sale ahí está sus entradas lan y poe y por la parte de atrás su entrada al cable de alimentación vale bien aquí tenemos el cable voy a proceder a colocar lo que es un cable a nuestro punto de acceso voy a conectarlo a la entrada poe y voy a conectar otro cable que viene de nuestro switch donde tenemos el internet y voy a proceder a conectar el otro lado a la entrada lan perfecto perfecto si llega de esto pues voy a proceder a conectarlo a la corriente muy bien nuestro inyector poe está procediendo a indicar que ya está siendo alimentado y también vamos a observar que nuestro punto de acceso está procediendo a encenderse vale bien vamos a entrar a nuestra aplicación y vamos a irnos a nuestra aplicación unify network para proceder a configurar entonces seguimos bien perfecto vamos a buscar nuestra aplicación llamado unify aquí está unify network voy a activar lo que es el nuestro wifi para que detecte lo que es nuestra red y pues como podemos observar ahí tenemos lo que es nuestra consola UDM Pro UDream Machine lo tenemos conectado para administrar lo que es una red interna y también tenemos tenemos configurado lo que es un nano hd que funciona con la frecuencia de 2.4 y 5 GHz bien entonces como es la primera vez que vamos a configurarlo en la parte de arriba pues aparece el modelo que vamos a configurar que es U6-Pro vamos a dar clic en la parte donde dice ready to setup y aquí nos está buscando y nos pregunta cómo lo queremos configurar vale nos dice aquí que si lo vamos a configurar por medio de la consola o vamos a configurarlo por medio del por medio de la aplicación bueno pues en este caso vamos a indicarle que es la segunda opción y por aquí nos indica que vamos a tener limitaciones al configurarlo de esa manera vale entonces como no vamos a administrarlo nada más es para emitir la señal del wifi para expandir la señal a otro lugar pues simplemente vamos a configurarlo y ya no entonces vamos a proceder en la parte de abajo en la segunda opción y aquí pues ya nos está pidiendo que pongamos un nombre a nuestro punto de acceso vale para identificar entonces vamos a ponerle un nombre vamos a ponerle zona wifi por ejemplo ahí lo tenemos y le vamos a dar en next vamos a ver si permite ok y en el siguiente paso pues vamos a configurar nos dice aquí que configuremos lo que es el nombre de la red wifi y el password vale entonces vamos a ponerle wifi guión 6 vamos a ponerle no vamos a ponerle red guión wifi y le ponemos el 6 wifi 6 red wifi 6 vale vale y vamos a ponerle lo que es una contraseña y vamos a eh darle en finalizar en finish perfecto aquí nos indica que ya los cambios se están aplicando o la configuración se está aplicando una vez que se aplique pues ya podemos eh entrar a la red ya configurada vamos a esperar unos segundos perfecto mi queridos amigos eh pues ya aquí nos aparece ya que nuestra configuración ya ha finalizado si le damos la parte de arriba quiere decir que ya eh damos por concluido y si nos vamos en la parte de abajo en la segunda opción podemos observar que la red ya está lista ahí está que dice red wifi 6 vale vamos a proceder a conectarnos vamos a introducir lo que es la contraseña que le pusimos perfecto ahora vamos a hacer una prueba vamos a hacer una prueba entrando a youtube para ver cuál es la experiencia de la velocidad que podamos ver los videos descubre la mejor experiencia super chedrago hijos los habitantes de este pueblo se extrañaron al ver este perro mirando todos nos hemos sentido tristes y decepcionados hay más gente amable de la que crees bien las academias bien como pueden ver la velocidad de los videos es muy rápida vamos a hacer un pequeño text de prueba de velocidad para ver cuánto nos está dando bien bien estando conectado a lo que es a la red de 5G es la velocidad que nos da el punto de exceso esto estando aquí cerca ya en un momento dado vamos a hacer unas pruebas más ya estando en el en el lugar donde se va a instalar y ver cómo se ve no vale bien nuevamente vamos a regresarnos a nuestra aplicación de unify vamos a darle aquí en la primera opción la parte de abajo en la primera opción le dice es kit con esto damos por finalizado nuestra configuración vale vamos a ingresar a ahora sí que a la zona wifi a la red que que configuramos para que ustedes vean qué opciones o qué más opciones podemos editar o podemos ver en nuestro punto de acceso vale entonces vamos a proceder a ingresar dando clic vamos vamos a poder pues ver todos los datos por ejemplo la dirección IP que adoptó nuestro punto de acceso la dirección MAC la versión del firmware el radio de 2.4 el nombre de la red el tipo de encriptación clientes conectados a la red 2.4 que ahorita no tiene ninguno la velocidad de tráfico de entrada y de salida y el canal que está utilizando la red que es el 6 el la potencia de transmisión que es 22 dbm también tenemos lo que es el radio 5g aparece el mismo nombre de la red de encriptación aquí ya nos aparece que estamos conectado con un cliente que soy yo el tráfico que es de entradas y subida de entrada y salida perdón el canal 36 la potencia de transmisión que es 21 dbm y aparece aquí cliente ¿no? cliente conectado aparece para poder bloquear al cliente y tiene una pequeña opción en la parte de abajo donde dice localizar dispositivo si nosotros no sabemos que donde está instalado el punto de acceso con esta primera opción podemos localizar lo que es el punto de acceso el punto de acceso va a emitir unos flasheos de la luz para ver para indicar que es el punto de acceso vale en esta parte donde dice bloquear clientes podemos entrar y en esta parte vamos a tener a los clientes los clientes bloqueados vale valga la redundancia los clientes bloqueados y en la parte de de clientes conectados vamos a tener la opción de ver qué dispositivo está conectado a la red y vamos a poder entrar a ese dispositivo y vamos a observar su dirección MAC su el tiempo que está conectado lo tráfico de megas que está utilizando el ccq el rsci y también aquí mismo podemos bloquear en la parte de arriba podemos bloquear a ese dispositivo vale una vez que se bloquee desde ahí este cliente nos va a aparecer en esta parte en la parte de abajo vale clientes bloqueados perdón andamos malito de la garganta bien perfecto en la parte de arriba dice stand alone debase aparece un engrane vamos a ingresar a ella y en esta parte nosotros podemos modificar el nombre del dispositivo el nombre del dispositivo que le pusimos zona wifi no es el nombre de la red es el nombre del dispositivo podemos lo que es apagar lo que es las luces led de nuestro punto de acceso donde dice radios podemos ver también que podemos apagar la red de 2.4 la red de 5 5 gigahertz y también podemos modificar lo que es el canal vale aquí por ejemplo está en automático vale el ancho de canal que ahorita está utilizando el 20 megahertz podemos modificarlo a 40 y bueno son las opciones que tienen y también podemos modificar lo que es la potencia en este momento está en auto vale perfecto bien pues lo mismo que podemos hacer con 2.4 podemos hacerlo con 5 gigahertz sale nos regresamos y nos vamos en la parte de WLANs y en esta parte en esta parte nos aparece también que podemos habilitar o deshabilitar la radio de nuestro wifi y también podemos modificar el nombre de la red sale podemos modificar el tipo de encriptación si podemos dejarla si queremos dejarla abierta lo podemos en open y si no pues la dejamos en WPA2 también podemos modificar lo que es la contraseña de la red wifi vale y pues como pudieron observar o como pueden observar podemos hacer las dos cosas a la vez con la red de 2.4 y con la red de 2 de 5 gigahertz perfecto nos regresamos más abajo nos aparece la versión del firmware y nos aparece la que tiene actualmente y en este momento nos está apareciendo que tiene una versión más actualizada que está pendiente por actualizarlo vale bien en la parte de abajo donde dice resetear o restaurar aquí es donde podemos nosotros eh hacer un reseteo de fábrica al punto de acceso para que vuelva a sus valores de fábrica y la podemos remover para que eh pues no no aparezca como como punto de acceso agregado a nuestro a nuestra red vale bien bien eh lo mismo lo mismo lo que estamos observando aquí en pantalla podemos hacer con el otro punto de acceso que tenemos vale lo mismo podemos hacer esta red lo tenemos abierta no lo tenemos con clave lo mismo lo mismo podemos hacer los mismos parámetros y bueno bien vamos a proceder a eh actualizar el firmware de este punto de acceso para que tenga la última versión y bueno pues ustedes observen que desde aquí se puede hacer la actualización bien vamos a proceder a a darle click o pulsarle encima donde dice versión 6.5.28 perfecto aquí nos dice que si estamos seguro vamos a darle en la primera opción y bueno va a proceder a actualizar el firmware de nuestro punto de acceso vamos a perder conexión por un momento vamos a regresarnos y vamos a observar que perdimos conexión aquí nos quitó de la red que estábamos conectado nos regresó a la red eh que tenemos aquí activado que es en este y vamos a observar ahorita que termine una vez que termine la actualización va a volver a aparecer y bueno ya con esto quedará listo para pues utilizarlo vamos a esperar unos segundos más bien les comento en la parte de arriba de esta aplicación va antes de continuar miren ahí ya nos está apareciendo ya el punto de acceso vamos a darle unos segundos más para que ya quede conectado ahorita está con el punto gris debe estar en verde vamos a dar unos segunditos más bien perfecto miren ya quedó vamos a entrar a ella nos puso aquí nos nombró nuevamente el nombre del dispositivo puso zona wifi wifi vale ahorita vamos a corregirlo y bueno vamos a entrar aquí en la parte de arriba y vamos a observar que ya tiene la última versión que es la de 6.5.28 y en la parte donde nos aparece que nos duplicó el nombre vamos a borrarle vamos a borrarle ahí está vamos a dejarle así y vamos a darle en salvar bien parece que ya nos corrigió creo que nos faltó borrar vamos a pegarle vamos a ponerle sysona wifi pegado nuevamente vamos a borrar cambio para que aplique ya el cambio no ahí está y bueno pues aquí aparece no mire y ya aparece aquí zona wifi ya aparece el cambio que le aplicamos ahí está bien pues bien mis queridos amigos eh hasta aquí nuestro video de cómo eh configurar nuestro punto de acceso de la marca Unify de la línea Ubiquiti para poder eh configurar nuestro nombre de red nuestra contraseña y bueno algunos parámetros para actualizar bloquear y bueno como ustedes ya ya vieron en el video pues va es muy 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 fácil eh con esta aplicación con esta aplicación que se llama Unify Network que lo tenemos aquí está y bueno pues eh espero que les haya gustado este pequeño video no duden en suscribirse eh a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que cada vez que nosotros subamos un video nuevo pues le llegue la notificación y pues en la parte de aquí en la descripción de este video vamos a dejar un enlace de nuestro número WhatsApp para que ustedes eh nos contacten nos pregunten cualquier eh asesoría eh damos asesoría técnica vía remota vía telefónica y eh pues tiene un costo ¿no? tiene un costo dependiendo de lo que ustedes soliciten alguna asesoría eh de cómo armar una red qué antenas necesitan qué puntos de acceso qué router todo eso es asesoría entonces tiene un costo extra porque pues eh nos tomamos el tiempo ¿no? de de contestar y explicarles eh cuál es la situación su 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 demanda del proyecto y todo lo que eh esté a nuestro alcance pues podemos darle toda la información necesaria para que ustedes tengan toda esa información y puedan eh pues implementar sus proyectos ¿vale? entonces hasta aquí el video bueno pues nos vemos hasta la próxima chao chau 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 chau